Muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión claustral de debate del Estado de la Universidad. Muchos se habrán preguntado ¿por qué en el Museo Hélder? El Museo Hélder es el Museo de la Ciencia y la Tecnología de Canarias. Y ya en campaña electoral nos comprometimos a que fuera un aula de nuestro OLPGC. Además, quien les habla es vicepresidente de su patronato y actualmente su presidente accidental. Con lo cual aquí estamos como si estuviéramos en casa. Muchísimas gracias querido José Gilberto Moreno, director del Museo. A ti y a todo tu maravilloso equipo por acogernos. Hoy nos reunimos de nuevo para un acto trascendente en la vida de cualquier institución. El momento de reflexionar sobre nuestro trabajo. Sobre lo que hicimos y lo que pudimos o no lograr. Sobre nuestras prioridades y necesidades. También es el momento de hablar de futuro. Al mismo tiempo es el momento de escuchar a los diversos sectores aquí representados y es que el claustro, en días como hoy, cobra todo su sentido. Este, recordemos, es el único foro donde están representados todos los estamentos y unidades que forman la gran familia universitaria. Andrew Jackson, séptimo presidente de Estados Unidos, hizo costumbre el abrir una vez al año las puertas de la Casa Blanca para escuchar a todo aquel que quisiera hablarle y ordenó traer un gran queso para soquear con una porción a cada visitante. Pero ustedes podrán deleitar hoy con alguno de nuestros grandes quesos, muchísimo mejores que los de Jackson 7. Y, al igual que entonces, estamos aquí para escucharles. Debo recordarles que este debate es sobre el estado de la ULPGC, no sobre el estado del equipo rectoral o sobre las circunstancias concretas de cada unidad o servicio. Y que, por tanto, deberíamos intentar que las preguntas que hagamos tengan un carácter general y transversal. Tratemos de hacer este debate algo útil e interesante para el conjunto de la universidad y huyamos de cómo va lo mío. Mostremos en todo momento la virtud del respeto a las opiniones opuestas, que es la marca definitoria del carácter universitario. Según con quien hablemos, a veces nos dará la impresión de que la misión de la universidad es que cuadren sus cuentas y que las facturas estén en el formato correcto, subir en los rankings de investigación, que nos aprueben un verifica o que las actas de los exámenes estén a tiempo. Sin embargo, para mí, para este equipo rectoral y creo que para el conjunto de la institución, el epicentro de nuestras preocupaciones deben ser las personas y, más en concreto, nuestro estudiantado. Eso no significa que se les otorguen privilegios ni que se recojan servidumbres para con ellos y ellas, pero sí que se les conceda el estatus central que tienen en el proceso formativo, algo que dota de sentido a la función docente de la universidad. A pesar de ello, debo decir con pesar que continúan detectándose comportamientos por parte de algunos docentes para con sus estudiantes que considero indignos de nuestra institución e incluso del mismo siglo XXI. Los centros docentes, la Defensoría de la Comunidad Universitaria y el Gabinete de Inspección han hecho un gran trabajo en estos años tratando de denunciar y corregir estos hechos, algo que quiero agradecer de forma pública. Vamos a seguir con la Guardia en alto. El Gabinete de Inspección, por imperativo de nuestro marco legal, afronta un nuevo formato que a buen seguro no va a restar la eficacia ni rigor, pero permítanme destacar aquí el gran papel realizado por la profesora Pérez D'Antiveros al frente de dicho gabinete, que marca un antes y un después en su andadura. He mencionado antes el nuevo marco legal, que se deriva de la muy controvertida LOSU. El cumplimiento de la ley no es opinable, aunque sí lo hayan sido y lo sigan siendo sus postulados. Esto afectará probablemente a nuestro marco estatutario, a nuestra estructura de organización interna y a nuestro día a día. Esa transición será el momento de hacer autocrítica sobre lo que ha supuesto este marco normativo y esa estructura que, en algunos casos, puede considerarse como muy mejorable. Ahora, permítenme darles unas pinceladas de cómo ve el equipo rectoral su actuación durante el año que ha transcurrido desde el anterior debate. Esta presentación recoge los cuatro grandes bloques que establece el plan estratégico de nuestra universidad, pero que también serían en los que cualquiera de nosotros pensaría a la hora de describir una institución de educación superior. La docencia, que es su alma mater, la investigación e internalización, que nos proyecta como una institución moderna, emprendedora y competitiva. La relación de la universidad con la sociedad, a la que nos debemos y de la que también somos parte. Y, finalmente, la gestión y gobernanza, que hace que todo lo anterior sea posible. No pretendemos ser exhaustivos para no alargarnos mucho, pero luego tendremos un debate tan largo y detallado como sea necesario. En lo que respecta a la función docente, seguimos trabajando en la implantación de un modelo basado en criterios de calidad y en la mejora de los programas formativos, lo que implica la actualización y renovación de la oferta formativa de grado y máster adaptada a las necesidades sociales. Es una reforma que, a veces, resulta dolorosa y controvertida, pero que es necesaria y seguirá a la luz del nuevo marco normativo. Una reforma que trae también nuevas posibilidades que estamos desarrollando, como las microcredenciales o una mejor colaboración con la formación profesional. Quizás un hito destacado sea el haber elaborado un mapa de titulaciones y haberlo hecho de forma participativa, a través de 40.000 encuestas a la comunidad universitaria y a otros agentes sociales. De este modo, buscamos disminuir la distancia entre los títulos ofertados y las demandas de los potenciales empleadores, algo que siempre se ha puesto en el debe de las universidades públicas, aunque no siempre de forma merecida. También se han puesto en marcha nuevas titulaciones, como los grados en Ingeniería Física y Matemática o Ingeniería Biomédica, con notas de corte por encima de 12.5, el Máster en Abogacía y Procura y el Máster Erasmus Plus Mundus en Islas y Sostenibilidad. Se han abierto también cinco nuevos cursos de expertos universitarios sobre áreas emergentes y ha ampliado la oferta de certificaciones de programas formativos. Poner en marcha una titulación es un gran esfuerzo y quiero aquí reconocer el trabajo de los centros y los departamentos implicados, así como el de todos aquellos que han hecho aportaciones para contribuir a completar los múltiples documentos que nos requiere la NECA. Además, todo esto hay que hacerlo manteniendo los estándares de calidad académica. Se ha renovado la certificación audit de cinco centros y esperamos en breve dos más. En una universidad que debe abrirse al mundo, es básico ampliar la formación lingüística de cara a fomentar la enseñanza bilingüe. Debemos tratar de poner en marcha el proyecto hacia la internalización de las titulaciones ULPGC y seguir mejorando la oferta formativa de cursos y certificados de acreditación. También se trata de mejorar la oferta de teleformación, tanto en contenido como en medios técnicos que la soportan, trabajando en la nube con una nueva interfaz más amigable. Estos títulos se deben y se articulan por y para nuestros estudiantes. Más de 7.000 personas han participado en las diferentes pruebas de acceso a la universidad. Estamos aún en pleno proceso de matrícula, por lo que los datos no son aún fiables, pero esperamos al final estar en cifras netamente superiores a las del curso anterior. Hay que resaltar el programa de mentoría para orientar y facilitar la integración de los estudiantes de nuevo ingreso en la universidad. Este curso académico, cerca de 400 estudiantes y 67 docentes han colaborado en estas funciones, atendiendo a casi 1.200 estudiantes de nuevo ingreso. A todos ellos les daremos nuestro reconocimiento por demostrar, una vez más, que la función docente es cada vez más poliédrica y que la universidad no solo son aulas y laboratorios. En ese mismo sentido, se han organizado charlas informativas dirigidas al profesorado para la atención a estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo, con una participación de 30 docentes. Y todo ello en colaboración con el Consejo de Estudiantes y con las delegaciones de los centros. Después de ocho años sin celebrarse, en el mes de noviembre se organizó el Foro de Empleo de la ULEPGC, donde participaron más de 50 entidades y asistieron más de 600 estudiantes para hablar de inserción laboral y empleabilidad. El feedback ha sido muy positivo para todas las partes. En cuanto a la formación transversal, se han organizado 16 cursos donde se han desarrollado diferentes habilidades blandas, como competencias digitales, gestión eficaz del tiempo, hablar en público, aspectos jurídicos y económicos en las empresas o habilidades sociales, y de los cuales se han beneficiado 684 estudiantes. Uno de los aspectos siempre difíciles, y no solo para nosotros, sino a nivel nacional, es el de las prácticas en empresas. Agravado aquí por el carácter obligatorio que les otorga el Gobierno de Canarias. El reconocimiento de las mismas como competencia laboral es deseable, pero no debe suponer una barrera económica ni administrativa para que las universidades puedan garantizar su realización. La ULFGC por sí sola no cuenta con los recursos económicos y humanos para asumir este reto. Esta es una tarea que la CRUE y el Gobierno, que se informe como resultado de las elecciones del domingo, deberán retomar. En esa ampliabilidad, como en la imagen externa de la universidad, tienen un papel vital nuestros alumni, aquellos que han pasado por nuestras aulas y ahora desempeñan los puestos más diversos en la sociedad. Debemos sacar el mayor partido de su experiencia e influencia y hacer de ellos no solo nuestros embajadores, sino el referente para nuestros estudiantes actuales. Queremos contar con ellos para que tengan un papel relevante en la formación de los futuros planes docentes de esta universidad, que sigue siendo su casa. Buena parte de las campañas de captación de nuevos alumnos han utilizado esta receta, un éxito de comunicación y proyección social. En lo que respecta a la organización de los procesos docentes y la gestión de los recursos humanos que deben llevarlos a cabo, debemos trabajar coordinadamente no solo el equipo rectoral, sino también el resto de unidades académicas y administrativas y la representación legal de los trabajadores. Es un punto nodal con una gestión que, por supuesto, es controvertida. A eso se añade el proceso de implantación de la LOSU, que fija la capacidad docente del profesorado en 240 horas, pero nosotros modulamos en función de otras actividades, como la excelencia investigadora, hasta un potencial docente mínimo de 90 horas. Para la vera por el cumplimiento de la docencia, se ha implementado el proyecto piloto de un aplicativo de asistencia que cumple a la vez la función de control de firma del profesorado y del alumnado. Junto con eso, se ha desarrollado también un aplicativo de generación de horarios y gestión de espacios que sea flexible y que pueda ser explotado en formato calendario en función del perfil del usuario. Queremos que la planificación docente y su cumplimiento sea algo sencillo de implementar. Pasos como la creación de la figura del profesor su instituto puede ser crucial para abordar la implantación de la LOSU con los problemas de plantilla que sufrimos. La normativa actual hace que los procesos selectivos de los profesores a tiempo parcial y ayudantes doctores sean excesivamente lentos y poco eficientes y la entrada en vigor de la LOSU está imponiendo un retraso adicional, aunque esperamos que coyuntural, a la publicación de la convocatoria de las últimas plazas de contratado doctor. Las plazas convocadas en el curso 2022-2023 se pueden observar en estas diapositivas, triplicando las de cursos anteriores. La innovación educativa se ha convertido en un aspecto estratégico en la OLPGC, lo que ha llevado a que se haya incrementado el número de grupos de innovación educativa en un 65,6% y el presupuesto en un 60%. Se han abierto convocatorias competitivas de proyectos de innovación educativa y se están ejecutando cuatro proyectos de apoyo a mecanismos de innovación educativa y formación del profesorado con fondos Next Generation, cuya financiación supera los 3 millones de euros. No olvidemos que la gestión de la ordenación académica recae en nuestra universidad en un PDI con funciones de dirección, no en un servicio como le correspondería por importancia y dimensión. La segunda gran área de actividad es la investigación. Somos conscientes de las críticas derivadas de la gestión de los proyectos, críticas que asumimos, aunque, en parte, se deban a causas exógenas derivadas de la legislación que se aplica a los proyectos con normas pensadas para otros ámbitos de actuación y contratos de mayor tamaño. Las universidades, como parte del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación y entidades ejecutoras en la gestión de fondos del Plan de Resiliencia en el marco de los proyectos de investigación y transferencia, hemos pedido ser eximidas del cumplimiento de las obligaciones de aportación de información en los contratos inferiores a 50.000 euros. Queremos que no se duplique la carga de gestión, dejando un solo sistema de información que pueda servir para la justificación de los fondos ejecutados, evitando así el colapso absolutamente predecible y de consecuencias nefastas en la gestión de los fondos PERTE dedicados a la investigación. En cualquier caso, asumimos la mejora de la gestión de los proyectos de investigación, la simplificación de los procesos de cara a los investigadores y, muy especialmente, la mejora de la gestión de la contratación de investigadores como una asignatura prioritaria y parcialmente pendiente para lo que queda del actual periodo de gobierno. Esto es necesario para convertir al aula de PGCE en un polo de atracción de talento e inversiones en Dimas y Mas de Masí, referente por su producción científica de calidad y por su capacidad de resolver los retos de la sociedad en consonancia con los ODS. Los últimos 12 meses han estado marcados por la reducción en las convocatorias de contratos predoctorales a nivel nacional y, sobre todo, regional. Sin embargo, la ODPGC ha aumentado el número de convocatorias de recursos humanos de investigación, sobre todo, de contratos predoctorales y postdoctorales. Además, recientemente, hemos lanzado una convocatoria de personal técnico y de gestión y hemos agilizado las ayudas a la carrera investigadora. Se han elaborado manuales y guías de apoyo a los investigadores nóveles implantando el sello europeo HRS4R. Nunca la ODPGC había tenido un número tan alto de investigadores contratados. Nunca. Atendiendo a las demandas de los investigadores, se han producido importantes mejoras en la gestión de los currícula, sincronizándolos con los números ORCIT de cada investigador, personalizando sus campos CNEI e incluyendo métricas específicas para dichos campos. La investigación también es formación y eso se hace muy patente en el día a día de la escuela de doctorado. Está multiplicado por tres sus convenios de cotutela y firmado en tan solo un año siete convenios de doctorado industrial. Se ha promovido el primer doctorado en ciencias jurídicas y sociales de esta universidad y dos nuevos programas interuniversitarios. La investigación necesita fondos y es la capacidad de atraer esos fondos competitivos uno de los mejores indicadores de la calidad y la salud del sistema. Seguimos siendo líderes en Canarias en captación de recursos europeos y se ha conseguido incrementar la captación institucional de fondos de la Unión Europea, el Ministerio de Ciencia e Innovación, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria para promover I+, D+, I+. Y además se han abierto convocatorias de rescate de proyectos presentados a los planes nacionales y de financiación de las publicaciones científicas en abierto. Es de justicia destacar también el proyecto de la Comisión de Asesoramiento Científico al Proceso Eductivo de la Palma CAPEA que recibió el reconocimiento del Ministerio de Ciencia e Innovación. La Palma sigue nuestro corazón más incluso tras el trágico incendio que ha sufrido esta semana y que ya parece controlado. Hemos pasado el meridiano de la intervención con creces con lo cual no se no se desanimen que esto la termina. Hay que resaltar también la obtención de varios proyectos de financiación regional y nacional para infraestructuras científicas y el desarrollo y presentación del mapa y el libro de infraestructuras científicas de la OLPGC. Además se aprobaron los reglamentos para el funcionamiento de los servicios científicos que ha dado lugar a la consolidación de nueve de ellos y a la creación de la Oficina de Servicios Científicos. Se ha reforzado la Oficina de Transmisión y Transferencia de Resultados de Investigación y la de Proyectos Europeos dotándolas de más personal y simplificando los procesos de gestión para ofrecer un mejor servicio tanto a la comunidad universitaria como a las empresas que colaboran o desean colaborar con la OLPGC. Hablaba antes de vender nuestros productos. El programa OLPGC Innovación Abierta muestra muestra nuestras capacidades y tecnologías recogidas en el catálogo actualizado de la oferta tecnológica de la OLPGC a la vez que se informa a los investigadores de las posibles colaboraciones. Open B2 OLPGC busca fomentar la participación de empresas canarias emergentes de base tecnológica y grupos de investigación reconocidos de la OLPGC en proyectos nacionales, europeos e internacionales de convocatorias competitivas. Se ha hecho también un trabajo exhaustivo para fomentar las patentes europeas. Junto con el Consejo Social se ha organizado el programa Espinón de la OLPGC con 40.000 euros en premios para identificar resultados de investigación de la OLPGC y favorecer que sean explotados a través de la creación de una empresa. Mañana tendremos al presidente Clavijo en el campus en una nueva edición de este programa. La estrategia de internalización de la OLPGC queda reflejada no solo en el quinto plan estratégico institucional sino que se alinea en los aspectos recogidos en la reciente LOSU. La OLPGC se ha incorporado a la red Eruva2 Programa de Universidades Europeas de Erasmus Plus con una asignación conjunta entre ocho universidades lideradas por París 8 y que cuenta con una financiación de 12,8 millones de euros. En el ámbito de la movilidad internacional de la comunidad universitaria y a pesar de las necesidades de personal se gestionan unos 1.450 convenios permitiendo una movilidad saliente y entrante de unos 1.900 estudiantes profesores y PTGAS lo que alcanza aproximadamente a un 10% de nuestra comunidad universitaria recuperando con creces los números prepandemia. Asimismo hay que destacar también que hemos accedido a dos programas de movilidad Erasmus Plus y se han renovado las cátedras Unesco al tiempo que seguimos potenciando la apuesta de la OPC por la atracción de investigadores gracias a las becas Fulbright Mujeres por África y Fundación Carolina. Actualmente se gestionan 43 proyectos de cooperación en distintos países con un montante que alcanza unos 15 millones de euros. La ULPGC en su 35 aniversario presenta el proyecto estratégico y plataforma académica Bridge to África que celebrando el Día Internacional de África el 25 de mayo del 2024 propondrá la constitución de un hub académico internacional con África. En relación a Iberoamérica la ULPGC ha conseguido ser la sede de la Cumbre Académica América Latina y Caribe Unión Europea. La cultura y el deporte son dos de los activos de los más activos instrumentos de proyección de la universidad ante la sociedad. La universidad debe ser y es actor promotor y explorador de las nuevas posibilidades culturales con los criterios de actuación de consolidar coordinar complementar y liderar siendo receptivos a las iniciativas de la comunidad ULPGC y de nuestro entorno y contexto. En cultura hemos fomentado la reflexión y la crítica en diversas materias culturales acogiendo distintas exposiciones a través de una convocatoria de proyectos expositivos para la Galería de Arte con la que buscamos presentar proyectos de arte local para promover para promover el trabajo de nuestros artistas. También se han potenciado las actividades de las aulas culturales en ámbitos tan diversos como la gastronomía, el humor, el pensamiento o el cine, celebrando este año el 20 aniversario del aula de cine. Y para apoyar todo ello y concretar ese lanzamiento se ha firmado un convenio con la Fundación Diza. También se han firmado diversos convenios con el Conservatorio Profesional de Música de Las Palmas, la fábrica de la Isleta o el Proyecto Mares del Gobierno de Canarias, estableciendo alianzas estratégicas para poner en marcha distintos programas. En materia de deportes se ha ampliado la oferta hasta 18 modalidades deportivas y se han firmado convenios con los dos clubes de mayor masa social de Canarias, la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Aloncesto Gran Canaria para desarrollar proyectos y actividades en el ámbito de la formación, la promoción de la práctica deportiva, la promoción de hábitos saludables y la tecnificación de deportistas, estudiantes y profesionales con una especial relevancia al deporte femenino. Les acompañan otros convenios con más de 15 entidades deportivas menores y distintas federaciones. pero no se trata sólo de proyectar la universidad hacia el exterior sino también hacia su seno haciendo de esta algo vivo y así la activación social de los campus es un objetivo prioritario de este equipo de gobierno y para ello el desarrollo de actividades que conecten con los estudiantes y con la comunidad en general reactivando los campus, canalizando las diversas iniciativas va a ser una prioridad. Este equipo de gobierno no se olvida de los campus en nuestras Islas Hermanas, Lanzarote y Fuerteventura con colaboraciones con sus cabildos en una actuación que es necesario fortalecer en el futuro. En sostenibilidad hemos alineado la OLPGC con los objetivos de desarrollo sostenible tanto la actividad institucional como la actividad académica. Se ha consolidado la gestión propia de residuos de forma selectiva y el reciclaje de ellos con gestores autorizados y en coordinación con los administradores de edificios. Se ha instalado un servicio de bicicletas eléctricas en el campus de Tafira unificado con el servicio de bicicletas de la ciudad y facilitado el aparcamiento de vehículos de movilidad personal en muchos edificios. Se ha puesto en marcha un proyecto piloto de guagua eléctrica y autónoma por inteligencia artificial que vendrá a ser un adelanto de la movilidad urbana del futuro en colaboración en este caso con el Cabildo de Gran Canaria y con la Dirección General de Tráfico. La Dirección de Salud ha desempeñado un papel importante en la promoción de la salud así como en el impulso del voluntariado desde nuestra universidad a través del proyecto 12 meses 12 acciones en el que participan muchas áreas del equipo de gobierno. Otra gran apuesta de la OLEPGC son los programas formativos especiales una tradición de más de 20 años que hace de la OLEPGC una de las universidades referentes en toda la geografía española en los estudios senior siendo líderes en número de programas estabilidad estructura y derechos del estudiantado. Cada semana centenares de alumnos en su inmensa mayoría jóvenes que superan los 60 años ejemplizan los procesos de aprendizaje y formación durante toda la vida que en la actualidad demanda la LOSU la propia Unión Europea y todas las organizaciones internacionales de enseñanza. Para mejorar la proyección social de la OLEPGC se ha intensificado la divulgación tanto científica general que dándose un nuevo medio de comunicación complementario la radio ULEPGC en formato podcast con siete programas orientados a diferentes colectivos de la sociedad y de la comunidad universitaria emitiéndose desde su lanzamiento 98 episodios en total. Queremos presentar la OLEPGC como un hub de pensamiento de talento y de cultura que conecta miles de canarios con nuevas y mejores oportunidades de crecimiento y desarrollo personal y profesional. Un ejemplo es la campaña Conexión 8G donde reunimos diálogos de cuatro responsables de empresas que dialogan con cuatro empleados egresados de la OLEPGC alumnos. Se sigue potenciando el orgullo hacia la OLEPGC hacia nuestra universidad y el fortalecimiento de la marca a nivel efectivo para lo que se han difundido más de 20 animaciones en las que se pretende una mayor conexión con la sociedad y la comunidad en días señalados de interés. Para la captación de estudiantes de grado y posgrado se realizaron sesiones informativas presenciales para orientadores de centros de secundaria y ciclos formativos, 20 sesiones informativas virtuales a estudiantes, familias y tutores, jornadas de puertas abiertas presenciales y virtuales, 11 ferias y muestras y una campaña de promoción de másters en plataforma digital. Se ha realzado la cobertura informativa de la universidad con más de 5.417 noticias o menciones a la ONL-PGC en medios tradicionales y 14.700 en medios digitales. También cabe destacar una nueva identificación gráfica para centros e institutos y en la gestión de la web destacan el desarrollo de la agenda institucional y mejoras en la accesibilidad de la web para cumplir con los estándares de obligado cumplimiento con lo que hemos conseguido situar a la ONL-PGC en la tercera posición en el ranking nacional. Finalmente, la gestión de la universidad es la arga masa que une, posibilita y da coherencia a las actividades de las demás unidades. La financiación de nuestra universidad ha sido ocupación constante. Como saben, la Ley de Presupuestos Autonómica para 2023 permitió acceder excepcionalmente a los remanentes de tesorería para financiar determinadas actuaciones de inversión, eso sí, sometida a múltiples restricciones como su imposibilidad de ser gasto consolidable, su excepcionalidad y su ejecución y justificación dentro del mismo ejercicio. Ello restringe sobremanera el tipo de actuaciones financiables. Esta posibilidad excepcional ha permitido planificar obras de acondicionamiento en las cafeterías actualmente en ejecución y planificar la adquisición de equipamiento más moderno, adquirir equipamiento para las residencias universitarias o mobiliario para las salas Lanzarote y Fuerteventura de la Biblioteca General o culminar las obras del Laboratorio de Arqueología y del CAFMA. Pero esta posibilidad se desvanecerá en el año 2024 con el más que probable retorno a la austeridad fiscal comunitaria, por lo que se hace más necesario que nunca contar con un mecanismo plurianual de financiación por parte del Gobierno de Canarias. En octubre de 2022 comenzaron las reuniones con la Consejería para el próximo contrato programa y estamos a la espera de poder retomar los trabajos sobre la base ya realizada y avanzada con los nuevos responsables del Gobierno de Canarias. Adicionalmente, hemos logrado que se renozca la deducibilidad del IJIC soportada en los gastos de la LOPGC fundamentalmente para proyectos de investigación y el ahorro anual podría estar en torno a los 400.000 euros una vez acabe el proceso de implementación. Una obligación que nos impone la LOSU y que estará implementada antes que finalice este año es el objetivo de la LOPGC de avanzar en la implementación de la contabilidad analítica. La intervención general del Estado ha dado el visto bueno a la personalización del modelo de contabilidad analítica de la LOPGC y se prevé que pueda disponerse del primer informe de contabilidad analítica antes de que finalice 2023. Por primera vez podremos cuantificar de manera real el coste efectivo del servicio público que damos a la sociedad como por otro lado estamos obligados todos los servicios públicos de este país. Se ha procedido también al retorno de inmuebles desde RIC o LOPGC mediante la correspondiente reducción de capital para poder llevar a cabo la rehabilitación de inmuebles como la Casa Roca futura sede de Teleformación o LOPGC. Otro granito de planificación ha sido la hoja de ruta digital con dos ejes fundamentales la transformación y la modernización digital. Nos hemos centrado en fortalecer nuestra infraestructura tecnológica implementar nuevas soluciones digitales y agilizar nuestros procesos administrativos. Además estamos trabajando en mejorar nuestra conexión en red iris y con los núcleos periféricos. En materia de ciberseguridad hemos implementado un programa de promoción y concienciación. También hemos comenzado la implantación del doble factor de autenticación en los servicios esenciales en la LOPGC. Nuestro enfoque se basa en la prevención y en la capacidad de respuesta impulsando la concienciación y el trabajo colaborativo. Hemos desarrollado la APP LOPGC que actualmente cuenta con el carnet universitario y próximamente ofrecerá nuevos servicios. También hemos consolidado nuestra administración electrónica centrando los esfuerzos en el diseño y simplificación de numerosos procedimientos. Este último año ha visto también una intensa actividad en la negociación en materia de recursos humanos del PTGAS. Hemos modificado puntualmente la RPT para crear y reordenar puestos de trabajo. Hemos implementado varios concursos de traslado y continuado en el proceso de estabilización. Queremos también destacar que hemos regresado a la implantación de la jornada 35 horas y modificado el régimen de jornada exclusiva. Somos conscientes de que estamos escasos de PTGAS de la dificultad de presupuestaria que conlleva remediarlo. Nuestro capítulo 1 tiene un límite impuesto por las sucesivas leyes de presupuestos regionales y necesitamos contar con una planificación plurianual que permita diseñar el crecimiento y la renovación de las plantillas. En el aspecto normativo en este curso académico se han aprobado diversos reglamentos e instrucciones y derogado, revisado, modificado, autorizado, ocho más. La universidad sigue teniendo un corpus normativo demasiado complejo y en algunos casos contradictorio, lo que hace urgente perseverar en esta tarea de revisión normativa. Entre las acciones para la simplificación se sigue reuniendo el grupo de trabajo para la incorporación a nuestra sede electrónica y a la plataforma gestiona de un trámite específico para la propuesta y tramitación de convenios. Debo señalar con satisfacción que el Consejo de Gobierno de la semana próxima estudiará la aprobación del reglamento de convivencia de las medidas de prevención y respuesta frente a la violencia, discriminación o el acoso en la OLPGC para dar cumplimiento a la Ley 3.2022 de 24 de febrero de convivencia universitaria. Toda la actividad normativa de la universidad, así como los procesos de participación en la misma por parte de la comunidad universitaria, se publica en el portal de transparencia, en el apartado de huella normativa. Seguimos escalando puestos en los rankings de transparencia. Solo la colaboración de las distintas unidades y el gran trabajo de la Dirección de Transparencia y de la Secretaría General nos ha permitido obtener por primera vez un sobresaliente en el índice de transparencia en Canarias. Veníamos de un suspenso en 2020. Y el puesto 14 en el índice 2 de transparencia sobre 77 universidades españolas, cuando en 2020 ocupamos el puesto 49. Un hito ha sido la inscripción del Plan de Igualdad de la OOPGC en el Registro de Convenios Colectivos, Acuerdos Colectivos de Trabajo y Planes de Igualdad de la Provincia de Las Palmas y la Constitución de la Comisión encargada del Seguimiento y Evaluación del Segundo Plan de Igualdad. Finalmente, la gran modificación normativa que habrá que cometer a corto plazo será la de nuestros estatutos, a la que nos obliga la promulgación de la LOSU. Pensamos que es prudente esperar para ver cómo se desarrolla a nivel reglamentario esta ley para afrontar con solvencia la reforma estatutaria. Permítanme ir acabando ya para dar paso al debate propiamente dicho. Como verán, puedo decir con orgullo que se ha hecho un esfuerzo titánico para ir mejorando cada una de las áreas de nuestra OLPGC. Pero al mismo tiempo no nos dormimos en los laureles ni queremos caer en la autocomplacencia. Somos conscientes de que hay problemas de gestión que despiertan un gran malestar en la comunidad universitaria y queremos oír de ustedes su opinión porque es la forma de afrontarlos. Como decía antes, algunos de ellos provienen del marco normativo regional nacional europeo. Otros, sin embargo, vienen de procedimientos reiterativos e ineficientes asentados en nuestra administración que debemos revisar y corregir. Acabo ya. Le reitero mi compromiso de estar siempre disponible para presentar a la universidad y compartir los congresos, conferencias, reuniones y demás eventos que ustedes organizan y son motivo de gran orgullo para todos y todas. Yo me he sentido particularmente orgulloso de recibir en nombre del OLPGC la medalla al mérito de protección civil de la delegación del gobierno o la misma bandera de España el Día de las Fuerzas Armadas. Pero han sido muchos los motivos por los cuales deberíamos sentiros todos muy orgullosos y orgullosos. Y prometo que no hay semana que no tenga que contener la emoción. La sociedad canaria ha percibido un cambio radical en las universidades públicas canarias ahora más cohesivas que nunca. También me siento cada día más orgulloso de este fantástico equipo rectoral y gerencial directores y en general de todo el PTGAS PDI y estudiantado que miren y procuran por la OLPGC. No solo queremos ser transparentes sino accesibles y les aseguro que mantendremos la misma ilusión y compromiso que hace más de dos años para seguir la transformación que haga que tengamos la universidad que todos merecemos. Todos y todas juntos celebraremos el 35º aniversario de la institución con la ilusión de que los años que vengan sigan consolidando una institución de la que sentirnos orgullosos. Que la eudaimonia les acompañe siempre. Muchas gracias por su atención. Aplausos Aplausos Aplausos